Hola Marieke, espero que te pongas pronto y bien que te recupere, te esperamos por acá por Lanzarote lo más pronto posible, un beso. Marieke, recupérate pronto, te esperamos aquí mi niña, un besazo para así también. Un beso grande Marieke de Lanzarote, que te recupere, un beso. Marieke Bombao, un besazo inmenso y un beso para, ¿cómo se llama el equipo? Hola Marieke, por favor de todos los equipos de la animación, te deseamos una rápida recuperación y que te vuelvas aquí. Besitos. ¡Vamos Marieke, gol! ¡Ánimo Marieke, estamos contigo! ¡Hola Marieke, que te recuperes, un abrazo! ¡Marieke, se prepara pronto para el marazón, estamos esperando por ti. ¡Hasta la pasta! ¡Fuerza Marieke! 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 ¡Fuerza